Desde criaturas del océano hasta guerreras feroces. Bienvenido a Doctops. Estas son 10 criaturas mitológicas que en realidad existen. 10. Hobbits El término Hobbit es una creación única del autor J.R.R. Tolkien, que fue el creador de las series El Señor de los Anillos. Sin embargo, la inspiración para crear las especies diminutas, al parecer llegaron de un lugar real. En el 2003, 9 conjuntos de restos de esqueletos fueron encontrados en una isla de Indonesia. Tenían caracteres humanos, pero eran significativamente más pequeños. Cada cuerpo medía tan solo un metro y sus cráneos eran un tercio el tamaño de un cráneo humano promedio. Esto llevó al descubrimiento del Homo floresiensis. 9. El Kraken Son pocos los mitos tan aterradores, pero a la vez tan formidables como el del enorme Kraken. Una criatura marina parecida a un pulpo o calamar, que emerge de las profundidades y ataca barcos y devora marineros. También ha sido uno de los mayores antagonistas en muchas historias y películas, como Los Piratas del Caribe o Furia de Titanes. La leyenda puede realmente haberse originado de avistamientos de calamares gigantes, que estimadamente tendrían de 13 a 15 metros de largo. 8. Moby Dick La clásica novela Moby Dick de Herman Melville trata sobre una ballena monstruosa de color blanco y de un capitán en busca de venganza. A pesar de que gran parte de la novela es ficción, la historia de ese mamífero colosal, de hecho fue basada en un cachalote real llamado Mocha Dick, que aterrorizaba a los marineros de las costas de Chile. La leyenda cuenta que sobrevivió a muchos enfrentamientos contra balleneros y que fue capaz de hundir a docenas de pequeñas embarcaciones. 7. Dragones Cuando piensas en dragones, lo normal es que te imagines a bestias enormes y feroces, lanzando fuego y aterrorizando aldeas. Existe un pequeño parecido con el dragón de Komodo, pero en realidad se piensa que el mítico dragón fue basado en una criatura llamada Megalania. Era un gigantesco reptil que vivió en Australia hace más de 30.000 años. Tenía una mordedura venenosa y medía más de 7 metros de largo. 6. Berserkers Comunes en videojuegos, novelas de fantasía y hasta en la lucha profesional, los berserkers eran guerreros vikingos que combatían cubiertos de pieles o semiesnudos y que entraban en combate bajo cierto trance psicótico. Se cree que estos se debía que tomaban algún estimulante o alucinógeno que los hacía casi insensibles al dolor y fuertes como osos o toros. Su sola presencia atemorizaba a sus enemigos y también a sus compañeros de batalla, pues en estado de trance no distinguían aliados de enemigos. 5. Imogi Popular en la cultura coreana, el Imogi es una serpiente gigante en proceso de convertirse en un dragón. Algunas historias asocian a la criatura con la buena suerte, mientras que otras la tienen como una serpiente aterradora que atacaba a los pescadores de los pueblos. En el 2003, científicos en Colombia descubrieron fósiles de una enorme serpiente conocida como titanoboa. Medía 13 metros de largo y pesaba más de una tonelada. Se considera la serpiente más grande encontrada hasta la fecha. 4. Narval El narval es una especie de cetáceo que habita en los mares del Ártico y se caracteriza por presentar un colmillo largo y retorcido que puede llegar a medir 2 metros y pesar hasta 10 kilogramos. Según la mitología inuit, los narvales con colmillos fueron creados cuando una mujer que cazaba a estos animales fue arrastrada por uno muy grande a las profundidades. Ella entonces se convirtió en un narval y su pelo que llevaba un moño enrollado se convirtió en cuerno. En la Europa medieval lo comparaban con el unicornio y decían que el colmillo tenía poderes mágicos. Número 3. Las Amazonas Las mujeres amazonas eran temidas guerreras que tenían su propio pueblo y que no eran gobernadas por ningún hombre. En la cultura griega, las amazonas aparecen como contrincantes de los griegos. Por ejemplo, el duelo de Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya o el combate de Hércules contra Hipólita. A pesar de la noción de que mujeres como ellas parece algo mítico, científicos han encontrado tumbas con múltiples esqueletos de mujeres guerreras que solían ser enterradas junto a sus armas y caballos de guerra. Número 2. Lobo gigante Los que han visto la serie de Game of Thrones seguramente saben de lo que hablo. En el pueblo ficticio de Westernos, en el sur se piensa que los lobos gigantes son míticos, pero en el norte de sí son conocidos. En la primera temporada, la familia se encuentra con una loba gigante muerta y adoptan a sus seis cachorros huérfanos. En la vida real, estos lobos eran mucho más grandes y feroces de los que conocemos ahora. Tenían mandíbulas más potentes y dientes capaces de triturar huesos. Se piensa que se extinguieron hace 16.000 años debido a cambios climáticos. Número 1. Chupacabras El infame chupacabras es una bestia que fue reportada por primera vez en Puerto Rico y después en México y otros países de Latinoamérica. Comúnmente se lo describe como una criatura parecida a un reptil, de piel curtida o con escamas, de color gris verdoso y espinas afiladas en la espalda. Generalmente, ataca animales en zonas ganaderas, pero a diferencia de los demás depredadores, el chupacabras vacía completamente de sangre a sus víctimas. En estos últimos años, también han surgido fotos y videos donde se parece más a un perro salvaje. Gracias por ver el video.